Estas son las mejores cuatro. Cambian directiva en Alianza de Comerciantes Ambulantes. Gabino Tomás, nuevo presidente. En días pasados se llevó a cabo el cambio de directiva por parte de la Alianza de Comerciantes Ambulantes, siendo Gabino Tomás Miguel el nuevo presidente. También indicaron que uno de los objetivos principales es trabajar de una forma más ordenada en la vía pública. Además, puntualizó que esperan retomar y se aterrice la plaza de los comerciantes que tanto han buscado. En otro tema, afirma Dávila dar prórroga a proyecto de alumbrado público. El presidente municipal de Tuxtepet, Fernando Bautista Dávila, indicó en entrevista que el proyecto de alumbrado público para el municipio se mantiene en espera, pues han dado una prórroga a la empresa encargada. Además, señaló que el proyecto de luminarias obligatoriamente se instalará, ya que el compromiso es con el pueblo de Tuxtepet, logrando también una disminución en el ahorro de la tarifa eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. En más información, prepara Sader Padrón de Productores para Programa Bienestar. Jesús Caña Morales, jefe distrital de Sader en Tuxtepet, comentó que están trabajando en la incorporación de los precios de la caña de azúcar al Programa de Producción para el Bienestar. El apoyo para el programa de caña de azúcar será de 7.300 pesos por productor, estando en proceso también de incorporación de productores de café. Concluyó. Y para finalizar, da Jefatura de Panteones Cursos Autoridades Auxiliares. Gerardo Sánchez, jefe de Panteones Municipal, informó sobre los cursos que están impartiendo a las autoridades auxiliares con motivo de darles a conocer la normatividad, la reglamentación y su autoridad en materia de Panteones Ejidales. Con esto, constató el Gobierno Municipal desde la Jefatura de Panteones, continúa con las labores de información a agentes municipales, con la finalidad que puedan realizar un buen trabajo en sus comunidades. Reportó para ORP Noticias, Carla Acevedo.